Ok, muy buenas a todos, aquí Sean Track, Sean para los amigos, Sean for the friends, Sean pour les amis, que te quede clarinete tío. Primero de todo comentaros que vuelvo a estar hecho un trapo de la garganta, así que me vais a escuchar con una voz de vieja, pero eso es lo que hay. Por otro lado vamos a continuar con el rollo metal, vale, que ya sabéis que estas últimas semanas estamos compaginando el metal con la electrónica. Un vídeo metal, un vídeo electrónica, así hasta que se igualen más o menos todos los géneros que tengo en el canal, que ya queda poquito, vale, ya queda poquito y volveremos a retomar todo tipo de géneros y los iremos haciendo poquito a poco por igual, vale. Hoy es el turno de Bring Me The Horizon con su tema Shadow Moses. Shadow Moses. Maldición, mi pronunciación es muy mala. Que para mí, la verdad, es mi favorito de lo que es la carrera de esta banda. Este es un tema muy rollo himno, ¿no? Todo muy épico y la verdad es que es de rollo leñita de la guapa. Ya sabes que no puedo poner más de unos 8 segundos seguidos de la canción. Por tema de copyright, de hecho este vídeo estoy convencido de que, como es de Warner, me lo acabarán tirando en cuestión de días. Pero, mientras tanto, disfrutad de él. Que por cierto, si me quieres apoyar realmente en el canal, suscríbete con los avisos de la campana, porque lo suyo es que veas el vídeo en los dos primeros días que está publicado, porque después me quitan la monetización y ya todo va para la discográfica, en este caso para Warner. O sea, yo ya le he pagado la carrera universitaria a alguno de los hijos de la gente de Warner. Eso seguro, porque me han desmonetizado absolutamente todos los vídeos de Warner. Y el 70% de los análisis que he hecho dan la casualidad de que son grupos de Warner. Así que, así están las cosas, hijos míos e hijas mías. Como segunda opción tienes seguirme en mis redes sociales, que te lo recomiendo, que es mucho mejor porque allí subo ejercicios, subo tips y allí me ves activo. Y siempre, porque el tema de la campanita de YouTube te avisa cuando le da la gana. Sin embargo, si me sigues en las redes sociales, siempre que subo un vídeo, lo publico allí. O sea, que vas a ser el primero en enterarte. Y después de este auto-spameo, ya sí vamos a centrarnos en lo que nos interesa. Vamos a darle a este temardo, a ver qué tal va la cosa. Vale, como veis, todo empieza con un poquito de aura, ¿no? De una especie como de sirena, haciendo un cántico embelesante. Ahí ya sabemos más o menos cuál es la tónica, ¿no? Nos están dando el tono, que no es otro que un si bemol menor. Vamos a seguir escuchando, a ver. Ok, ahí ya ha empezado lo que sería el estribillo de la canción, ¿no? En plan, con una base electrónica. Tenemos ahí un pequeño colchón de teclado, la voz principal, con el estribillo normal, como será también después cuando parta el tema. Y con una pequeña base, un pequeño beat electrónico, que es realmente la batería del tema, pero completamente filtrada, de forma que solamente escuchamos las frecuencias más graves, ¿no? Está eso, como si tuviese 18 almohadas en lo alto de la batería. Aquí ya sabemos la armonía del tema, al menos del estribillo, ¿no? Que sería algo así. Un, dos, tres, sí. Es todo muy menor armónico, ¿no? Tenemos la tónica, que sería el si bemol menor. Luego, un acorde de paso, que sería el sexto grado, en este caso un sol bemol mayor. Pero eso sería eso, un acorde de paso para llegar al mi bemol menor. Que sería el cuarto grado. Ahora sí, volvemos de nuevo al sexto, otra vez a ese sol bemol. Para volver de nuevo al cuarto. Y ahora sí al quinto. Que es el clásico acorde de dominante para resolver en la tónica de nuevo. Claro, esto si lo hiciésemos en piano, en plan así un poquito rollo ambiente clásicote, ¿no? Romántico. Quedría algo como esto. Romántico. Romántico. Gracias por ver el video. ¿Veis? Si os fijáis, cambiándole el rollo al tema, haciéndolo con otro instrumento, en este caso el piano, conseguimos una pieza súper clásica, dulce, romántica, ¿no? O sea, el tema realmente, lo que es el estribillo, es súper romántico. Lo que pasa es que después le das el plano de rollo metal y claro, queda mucho más grandioso. Vamos a seguir escuchando a ver qué tal. A todo esto, lo que tenemos ahí, un montón de cuerdecillas, ¿no? En plan orquesta épica, pero se nota claramente que son sintetizadores. En este caso, desde luego en esta canción, la voz del colega es siempre con la voz rota. Quiero recordar que leí por ahí que este tío tuvo problemas de garganta potentes y no me extraña porque si aquí ya me parece bestia lo que hace, en los primeros discos estuve escuchando hace poco alguna cosilla y, madre mía, del amor hermoso, eso es una auténtica carnicería gargantil. En fin, vamos a ver ya cuando esto parte porque aquí se lía un pollo que me flipa, me encanta esta entrada, es que es brutal. Aquí hay una cosa que me flipa especialmente, el tema, por cierto, eso lo tienen afinado en drop B. Y claro, como el tema del copyright no voy a poder poner todo el riff, si os parece, he grabado en plan cutre total, ¿vale? He cogido una batería que he encontrado por ahí en YouTube y he grabado encima la guitarra y el bajo. Pero por lo menos para que podamos ver el riff completo, ¿vale? Os lo voy a poner que lo he grabado y ahora hablamos sobre él. ¡Suscríbete al canal! Así por lo menos los que no conozcan el tema saben un poquito qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, una cosa que me llama muchísimo la atención, ¿no? Es que parte obviamente en la tónica, en ese si bemol, pero el rollo de que las partes en las que cortan el riff, hay partes en las que dejan la cuerda sostenida y partes en las que cortan totalmente la cuerda. Es decir, hacen... Simplemente ese detalle de... La primera la dejan sostenida es... Y luego... Y cortan todo. Y después pasa igual. Después del... Cortan por completo. Cortan por completo. Que ahí lo que hacen es un armónico, ¿no? Y creo que era por aquí. Por ahí anda. Claro, cada uno de esos golpes... Los hacen todos al unísono. Acompañados por el bajo y por el bombo, como no podía ser de otra manera. En plan de... Os lo pongo en la batería un segundito. Ese puntillo es el que yo creo que le da el dinamismo al riff, ¿no? He visto algún vídeo de cómo lo hacen en directo y es... Madre mía, es un subidón increíble. Todo este riff, por cierto, es instrumental, ¿vale? Hasta que lleguemos directamente a la estrofa. En el que el ritmo de la batería es como más acelerado, ¿no? Y ya entra la voz y se vuelve todo con un aura muy como más macarra, ¿no? Más punky. Ahora, ahí lo que han hecho es dejar únicamente a la voz y a la batería solas. Se callan todas las guitarras y lo que hacen es únicamente quedarse ahí con un armónico que creo que es este. Ahí acoplándose con el amplificador. Aquí obviamente el acople no hay apenas feedback porque voy por línea. Y claro, y le da un rollo al tema super macarra. No hay armonía ninguna. Es todo gritos, batería acelerada y un acople de fondo. Eso durante la primera mitad de la vuelta. Y a partir de la segunda mitad de la vuelta ya la guitarra sí empieza a hacer un poquito de riff y a entrar al bajo también, ¿no? Que hace... Hasta que llegamos. Vamos a intentar escuchar un poquito ese trozo. Es que no quiero poner mucha música porque si no después esto no dura nada. Claro, es eso. Es ya todo el mundo haciendo el riff. Y está muy guay también el rollo de cómo empalman esta estrofa con un pequeño interludio también instrumental antes de llegar al estribillo. Que es una parte también de rollo breakdown con un armónico ahí que es tela de jodido de sacar. Escuchadlo. Ese armónico es supuestamente aquí, en el tercer traste de la segunda cuerda. Le voy a quitar la puerta de ruido porque si no esto aquí no suena nada. Es que ¿sabéis qué pasa? Que realmente a esta gente no le meten demasiada ganancia al previo de guitarra. Entonces que te salga siempre ese armónico es difícil con tan poquita ganancia. Y de hecho esto es totalmente extraoficial. O sea, quiero decir, no estoy nada seguro de ello, pero me parece que en directo el armónico este va secuenciado precisamente por ese problema, porque es complicado que siempre salga bien ese armónico. Cosa que me parece perfecta, me parece ideal. Lo importante obviamente en un directo es que todo el mundo toque, que sea música real tocada en el momento, pero si algún arreglillo necesitas lanzarlo, pues lánzalo, mientras que sea un poquito. No como pasa en el trap, que es un plan de me llevo el disco, lo doy al play y para adelante. Por cierto, algún día me gustaría hacer un vídeo hablando del gran problema del trap. Que son los directos, o mejor dicho, los no directos. Pero eso es otra historia. Antes del estribillo vamos a comentar esos dos acordes porque están muy chulos, ¿no? Ahí hace algo así. Y además callándose toda la banda. Le dan completo protagonismo a ese pequeño arpegio. Que el limpio sería algo así, ¿no? Venga, ahora sí vamos a escuchar el estribillaco. Claro, ahí tendríamos algo así, ¿no? Y ahora retoman otra vuelta, pero le meten un pequeño arreglo que es un arpegio. Que es realmente ese si bemol menor, pero con séptima. Es decir, hacen esto. Y le da un rollo brutal. Escuchadlo, fijaos bien. Esta segunda estrofa es mucho más caótica, ¿no? Con una serie de arreglos, por ejemplo, aquí que se calla todo y se queda solamente una guitarra en la derecha. ¿Escuchad? Ese arreglo también me encanta. Que se vaya una guitarra y un bajo totalmente fuera y se quede solamente una en un lado. Es totalmente desconcertante. Está muy chulo. Y ahora ya, pues en realidad lo que tenemos es otro estribillo. Porque es que solamente hay el estribillo primero en Roland Tranqui. El estribillo del medio, que es el más normal. Ahora vendría atrás el estribillo, pero doble. Y ya lo que van haciendo es acelerar un poco el beat. Meter cada vez más arreglos, ¿no? Más vocecitas y poco más. El tema es eso lo que tiene. Pero vamos, está del carajo. A mí me parece uno de los temas más redondos que tienen esta gente. Y San se acabó. Terminamos también con el rollo de la sirenita, ¿no? Me voy a quitar esto. Y ya está, amigos míos. Hasta aquí el show analysis del día de hoy. Espero que os haya molado, que os lo hayáis pasado bien. Que hayáis echado aquí el ratete de buen rollo. Y dejadme que reincida si queréis apoyar este canal. O sea, yo no quiero llegar al punto de tener que hacerme un Patreon ni nada de eso. No quiero que me deis dinero de vuestro bolsillo. Yo quiero que esto siga siendo algo gratuito para vosotros. Y que sea YouTube con la publicidad el que me pague. Me mola ese rollo. Yo me gusta que sea así. Y si queréis apoyarme, de verdad, lo importante es que o bien me sigáis en las redes sociales. Que es lo más aconsejable. Porque siempre que subo vídeo lo voy a postear ahí. Y vais a ser los primeros en enteraros. Ya que a mí lo que me conviene es que veáis en los vídeos en los dos o los tres primeros días en los que está publicado. Porque ya a partir de entonces es cuando las discográficas me pillan. Y dicen, tú, dame tu dinero, hijo de puta. Así que, en fin, eso. Sígueme. Que tienes todas mis redes sociales aquí en la descripción. O sencillamente me buscas como Soundtrack, todo seguido. Y me vas a ver en Twitter, en Facebook e Instagram. Y no me relío más, amigos míos. Nos vemos dentro de unos días con otro análisis de electrónica que toca. No sé cuál será, pero ya veremos. Bye. ¡Suscríbete!